Música Sos un tonto, te voy a matar y no va a quedar sin vida Matar gordito, te espantan mucho, todavía te tocas el pito Anda pa casa amigo, si sos un nenito, rapeando por esta calle Yo no cometo delitos, pero rabo es al normal Ey guachín, te mato yo mismo, me dices gordito y vos sufrís síndrome de enanismo Mira, ya que estás, ya te maté, no sé qué quieres, ya te agoté Sarlanga, es normal, que vengo y me distraigo Enano, pero sé que el culo te muevo y te baila Hacer que en esta rima vengo porque no lo valgo Este enano va a hacer que tu cola mueva y se distraiga Ey guachín, no sé qué quieres, tengo estructura Me dice enano de la misma altura Mira cómo sigo así, nadie me va a frenar, te voy a envenenar guachín ya Ya a envenenarte, gordito, si no sabes lo que es arte Robiendo traseros, demostrando que el compadre No tienen nada que hablar cuando representan movimiento Te rompe el culo antes de hablar de lo que era el andes Era el andes guachín, yo voy andando No sé qué es lo que es el andes, pero acá estoy rapeando Estoy representando a la ciudad, representando Voy andando y vos seguís imaginando Imaginando que vos andás representando Tu rollito en la puta ciudad que andás mostrando Sabes que no me importa la mierda que estás cantando Si gana o gana o pierdo esto, es pa' disfrutarlo hermano Es pa' disfrutar, guachín ya explota Pa' disfrutar, mira cómo disfrutas tu derrota Entonces, sigo tirando el estilo de todos lados Ya estás afuera, esto ya está ganado Tomá, metete este trofeo por el culo Normal carraven, gozo, sos un boludo Sos un gordo zarlanga y un enano No es cargado, pero igual de todas formas Tu nena sos un cornú Sos un gordo que venís acá Si sos alto pelotudo, sos un boludo Te voy a matar en el beat Con todo el beat Sigue, sigue, tiempo A la vuelta de tres, dos, uno Pasa sin ley Muy bien Sos un gordo Mi Vida «Alma Tres 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 ¡Alma Gracias por ver el video